Varios accidentes se registraron durante la mañana de este viernes en distintos puntos de la ciudad de Morelia. El primer hecho ocurrió cerca de las 5.30 horas sobre la avenida Madero Poniente a la altura de la avenida Mártires de la Plaza, cerca de las colonias La Quemada y Fidel Velásquez. En la ubicación, una camioneta gris se estrelló contra un semáforo y alcanzó a perjudicar otra pick-up de color azul. Además, el semáforo afectado estuvo a punto de colapsar. Patrulleros municipales intervinieron y realizaron el petitaje correspondiente para determinar responsabilidades. Posteriormente, en el periférico Paseo de la República, frente al bar Sirenas, localizado en la colonia Defensores de Puebla, un tráiler se impactó contra el taguario de un taxi en la línea central, hecho que también fue atendido por agentes de vialidad. Minutos después, ya cerca de las 6.40 horas, un automatiz de color amarillo volcó sobre la avenida Morelos Norte, a pocos metros del Puente de la Soledad. Suceso, que no dejó lesionados, solo entorpeció el paso a otros vehículos. Luego, dos automotores protagonizaron un encontronazo en la carretera Morelia, Recinto Ferial, en las inmediaciones de Ciudad Salud, situación que fue reportada a los policías con el objetivo de emprender el peritaje respectivo. Por último, un camión Tortón tuvo un conato de incendio en el motor, hecho que se presentó en el periférico Paseo de la República a la altura de la colonia San Rafael. Al enterarse, bomberos municipales acudieron al auxilio y sofocaron la lumbre. Autoridades policiales y de rescate recordaron a los conductores de vehículos particulares, de empresas o del transporte público, manejar con precaución para evitar acontecimientos como los antecitados. Asimismo, revisar mecánicamente las unidades antes de utilizarlas.